Pelotón Sé que quieren madrugarle a un general lastimado Nunca se olviden babosos que aún traigo el rifle cargado Así que sus resorteras apúntenlas pa' otro lado Si mi paloma alzó el vuelo fue por un malentendido Hoy que regreso regresa, hoy se regresa pa'l nido Y en el nido sobran huevos, perdónenlo presumido Soy general de hace un rato, soy padre de más de cinco Como me traten les trato, como la pinten la brinco Soy general de hace un rato, y aunque ahora estoy lastimado Que nunca olvide la tropa, que aún no me han sepultado Y hay ganadas, no me falles, que nos faltan cien batallas Supe que un soldado raso, quiso ponerse mis botas Su intento hasta me dio risa, es fantasía de idiotas El general calza grande, si de sus huellas lo notas Soy general de hace un rato, soy padre de más de cinco Como me traten les trato, como la pinten la brinco Soy general de hace un rato, y aunque ahora estoy lastimado Que nunca olvide la tropa, que aún no me han sepultado